Hola mi gente, ¿qué tal? Espero que se encuentren súper bien. Hoy me encuentro en la avenida Autopista Duarte y vamos a visitar un apartamento que tenemos aquí en el kilómetro 14 próximo a la parada del metro de Los Alcarrizos. Sí, la que conecta con el teleférico y da acceso al barrio Los Alcarrizos. Y este apartamento está a cuatro o tres esquinas de la Autopista Duarte. Ya usted sabe que aquí tenemos la parada del metro, está próximo a la parada del metro de Los Alcarrizos. Usted tiene conexión ya con el kilómetro 9, usted tiene también aquí transporte para todos los lugares. Así que quiero mostrarle el recorrido hacia el apartamento y la distribución del mismo. Quédese hasta el final, le recuerdo suscribirse, activar la campanita, darle like y compartir este contenido. ¡Suscríbete! 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 Señores, ahora mismo les estoy mostrando la autopista del kilómetro 14. Estamos aquí. Ustedes saben que el kilómetro 14 transcurre mucho vehículo pesado. Estamos a la altura del kilómetro 14, cerca de la parada del metro. Mira ahí si usted puede estar viendo la obra de la parada del metro. Aquí tenemos la bomba de saco. Luego de la bomba de saco está la entrada a donde está el apartamento. Quiero mostrarle todo el recorrido para que usted pueda conocer dónde está ubicado este apartamento y la cercanía que tiene con la autopista Duarte. Ahora mismo son las 4 de la tarde. La autopista Duarte está un poquito congestionada. Usted sabe que la autopista Duarte ya en la tarde se va congestionando. Y más ahora con los trabajos del metro. Con la obra del metro ya ahora está un poquito más congestionada. Pero quiero serle transparente con este apartamento. Porque este apartamento tiene un público. Aquí en la autopista Duarte en el kilómetro 14. Entonces quiero mostrarle todo para cuando usted me llame. Usted tenga toda la información. Dónde está ubicado. En qué estado se encuentra. Cómo está la calle. El apartamento está como a 4 esquinas de la autopista Duarte. Y el transcurso para llegar al apartamento. La calle está un poquito deteriorada. Pero usted sabe que el que hace una inversión ahora mismo aquí. Está invirtiendo. ¿Usted me entiende? Es para un futuro. Esa calle no se va a quedar así todo el tiempo. Ahora mismo están así deterioradas. Por el tema del trabajo en el metro. Que eso cuando vaya a inaugurar en el metro. La van a arreglar la entrada. Entonces quiero que usted tenga toda la información de este apartamento. Toda la información. Bueno mi gente ya estamos entrando. Donde está el apartamento. Usted puede ver aquí. Tenemos ya lo que todo esto aquí. Que están trabajando la zona del metro. Toda esta entrada aquí. Vamos a mostrarle ahora el apartamento. No sé si usted puede apreciar el teleférico. Míralo allá donde está cruzando el teleférico. No sé si lo pueden apreciar. Se ve un poquito. Miren dónde vienen los camiones. Esos camiones son que están trabajando con el tema de la parada del metro y todo eso. Pero quiero que usted vea la entrada. Quiero que usted vea cómo está la calle. El estado. Como le dije está un poquito deteriorada. Porque están trabajando con el tema del metro. Pero el apartamento se encuentra cerca de la autopista Eduardo. Miren el teleférico ahí donde se ve. Doblamos a la izquierda. Pero ahí aquí doblamos. Está jariñando un poquito. No nos va a disculpar. No sé cómo se ve. Doblamos aquí. A la izquierda. Y ya ahí adelante tenemos el apartamento. Usted va a ver. Aquí a la mano izquierda tenemos un taller industrial de camiones y eso. Y mira el edificio ahí donde se ve. Ahí tenemos el cuarto piso disponible. Míralo ahí. Ese es el edificio ahí que tenemos disponible. Míralo ahí el edificio. Ya llegamos al apartamento. Tres esquinas de la autopista Eduardo. Ahora vamos a piarnos para mostrar el apartamento por dentro. Aprovechamos. Bueno mi gente. Nos encontramos ya en el apartamento. Quiero mostrarle que este residencial tiene acceso privado. Como usted puede ver. Míralo aquí tiene su puertón. Venga ahora para seguir mostrándole. Así que cálleme atrás. Estamos entrando ahora por la puerta peatonal. Pero tiene su puertón eléctrico. De este lado tenemos los dutos de basura. Aquí están los dutos de basura. Míralo aquí. Aquí ya donde usted echa la basura. Y el camión entonces la recoge por fuera. Aquí tenemos ya lo que es la instalación de los tanques de gas. Y este apartamento cuenta con un parqueo. Aquí tiene su parqueo el apartamento. Con un solo parqueo. Ahora vamos para arriba para mostrarle el apartamento. Demos un segundito. Déjame abrirle aquí. Prétenme camarógrafo. La llave. Ahora sí. Cállame atrás en el tercer piso. Sígame. Este es el apartamento mi gente. Aquí tenemos sala y comedor. Totalmente corrido. Junto en la sala y el comedor. Mire que amplio. Tiene una muy buena ventilación. Mire la ventilación de este apartamento. Tiene una muy buena ventilación. Venga hacia aquí por favor. Aquí tenemos el desayunador. Que cabe entre sillas. Ahí pueden tranquilos desayunar. Aquí tenemos la cocina. Con su gabinete. Con su gabinete. Mire madera preciosa. Este apartamento está nuevo. Está nuevo. Totalmente nuevo el apartamento. Déjenme mostrarle. Aquí tenemos el lavado. Acérquese por favor. Aquí tenemos el área de lavado. Y de este lado tenemos un pequeño mirador. Este es un mirador. Por favor eche para acá. Venga. Mire que vista. A toda el área verde. Déjenme mostrarle. Mire ese acá. Mire. Mire aquí. Usted puede ver el teleférico. Como yo le decía. Todo eso es el teleférico. Porque acuérdense que en la autopista Duarte. Tenemos la parada del teleférico. Y donde está también haciendo la parada del metro. Entonces la parada del metro la deja ahí en la entrada del carrizo. La gente toma el teleférico. Y entra entonces lo que es ya al sector Loacarrizo. Ustedes ven. Mire. Mire. Mire todo esto. Bien bonito. Déjenme seguir mostrándole. Aquí tenemos el área de la estufa. Aquí tenemos el área de la nevera. Está bien bonito. La despensa. Mire. Con un muy buen espacio. Ahora déjenme mostrarle las habitaciones. De este lado tenemos el baño común. De las habitaciones secundarias. Muéstramele por favor el baño. Y de este lado tenemos el closet de ropa blanca. Venga para acá por favor. Introdujense para acá. Venga. El closet de ropa blanca. Un mega closet. Con su pre-instalación del calentador. Ahí tenemos la pre-instalación del calentador. Un closet bien amplio. Ok. Déjenme mostrarle esta habitación. Es una de las habitaciones secundarias. Mire esta habitación señores. Wow. Mire el closet. Tiene su parrilla. Con su parrilla. Tiene su doble ventilación. Este apartamento. Bien fresco. Bien fresco. La habitación. Mire la brisa que está entrando. Déjenme mostrarle. Esta es la otra habitación. Miren aquí la otra habitación también. Bien amplia la habitación. Con su ventanal. Y vista a la montaña. Wow. Mira, 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 mira. Bien amplia la otra habitación. Bien amplia también. Aquí tenemos el closet. Vamos a mostrarle el closet. Y ahora déjenme mostrarle la habitación principal. Venga. Aquí tenemos la habitación principal. Esta es la habitación principal. Mira qué mega closet. Todavía usted tiene espacio aquí. Si quiere ampliar más el closet. Puede ampliarlo más para acá. Pero el closet está bien amplio. Mire la amplitud de esta habitación. Con su doble ventilación. Y el baño. Mira el baño. Ok, mi gente. Ahora déjenme mostrarle el balcón. Este apartamento tiene un balcón súper amplio. Quiero mostrárselo. Venga. Este balcón. Un balcón tipo terraza. Mire qué amplio. Usted puede cerrar aquí. En ventanar. Y aquí usted puede hacer una sala de estar. Un family. Usted puede hacer lo que usted quiera. Aquí puede tener su área de barbecue. Este balcón está bien amplio. Para compartir en familia. Este apartamento está totalmente nuevo. Mi gente. Ya usted vio el recorrido. Lo cerca que está la autopista Duarte. Está próximo a la parada del Metro Nueva. Que van a inaugurar ahí en Los Alcarrisos. Si usted quiere visitar esta unidad. Comuníquese conmigo. Al 829. 819-2800. Escríbame ya por WhatsApp. Para que usted venga a visitar esta unidad. Y ver. Este apartamento está totalmente nuevo. Totalmente nuevo. Suscríbase a este canal. Active la campanita. Dele like. Y comparte contenido. También deje su comentario. ¿Qué tal le ha parecido el recorrido de este apartamento? Yo soy Anderson Figuereo. De Hogar en Real Estate. Y estoy aquí. Para llevar tu inversión. A otro nivel. Y. 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 Gracias por ver el video.